Hola Tim, ¿cómo están? Hola Tim, hoy ha sido yo creo que fácil el día más extraño y como con una prueba muy fuerte y real de lo que implica estar en este mundo del espectáculo. Hay cosas que no les puedo contar y hay situaciones que podemos hablar abiertamente. La policía. Pero, no sé, ojalá pudiera tener la apertura para que estuvieran en mis zapatos y vieran de verdad lo que viví hoy. No hay más, hay que ponerse una coraza, hay que seguir adelante. Y vamos a hablar específicamente de lo que pasó en Guerreros, que la verdad es que eso también me tiene muy, pero muy desconcertada. Yo te apoyo, Maki, gracias. Voy a explicar un poco mi forma de proceder. Si en algún momento Brandon quiere explicar qué fue lo que le molestó, que ya ahorita yo sé que fue lo que le molestó, que lo diga. Pero lo que sí me tiene como muy, muy triste con él es la forma en la que se desenvolvió y la forma en la que tal vez actuó sin considerar que esto iba a afectar al equipo de las cobras y afectar en determinado momento como el tema de hacer una estrategia y no de forma autoritaria, sino de una forma grupal como lo he venido haciendo. Ya había explicado en algunas ocasiones que hay cosas que yo decido por la premura del programa, pero también he explicado en muchas ocasiones, y esta no fue la excepción, que yo tomo a todos en cuenta y pregunto antes de tomar una decisión cómo se sienten, qué piensan, y la verdad es que me sacó demasiado de contexto lo que hizo. Estoy sumamente triste, y nada, o sea, ya, 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 ya lloré, ya lloré en el camino de regreso porque, no sé, o sea, como que me hirió. En concreto me hirió lo que hizo y me sacó un poco de contexto. Entonces, vamos a hablar un poco de qué fue lo que se me pasó por la cabeza para ver si no les parece lógico mi modo de proceder. Muchas personas me estaban diciendo que debo dejar de proteger a mis amigos. No es una protección a mis amigos, y hoy Agustín se vio expuesto. En algún momento se va a tener que ver Saíd expuesto, en algún otro momento se va a tener que ver Julio expuesto. Y se me hacía desleal con Saíd en el momento en el que lo veo doblado, mandarlo de esa forma al matadero. O sea, yo no puedo ser así ni con él, ni con mis amigos, ni con mis enemigos, ya saben. Entonces, veo que están escribiendo y ahorita los leo. Entonces, para mí era evidente esta situación. Recuerden que yo, o sea, no puedo, o sea, la gente que jugó en ese juego es la que tiene la posibilidad de jugar contra el que aspira a entrar, ¿no? Este duelo a muerte. No es como que si Julio no estuvo en trocosa al agua, que yo pudiera traer a Julio a que jugara a un lado, a que yo no voy a hacer eso. Hasta que Julio tenga un juego decente en el que él se pueda desempeñar y en el que él pueda demostrar si puede seguir aquí o no. Bueno, entonces, teníamos la posibilidad de Nano, Saíd, Brandon, Dariana y yo. Entonces, Saíd estaba destruido, Nano había hecho 27, Dariana y yo habíamos hecho más o menos el mismo tiempo y Brandon había hecho 20 segundos. A mí me pareció, la verdad, sumamente lógico, a un lado que yo le pregunté y Brandon me dijo sí, 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 yo voy, que Brandon pasara. Llega Nano y lo que Nano me sugería como estrategia es que Brandon fuera contra una mujer, como lo había propuesto Coach Memo. La verdad es que hay cosas que para mí van y otras cosas que, por más que sea estrategia, yo jamás las voy a propiciar, ¿no? Entonces, me decían, sí, meto a una mujer al tiro y yo no estuve de acuerdo y no escogí a una mujer para ese tiro. Entonces, los tres enfrentamientos posibles que se podían dar contra Brandon, además de que yo sé que Brandon jamás va a querer participar con una mujer porque, digo, Brandon es para mí el mejor de la competencia y tiene que, pues, o sea, como por su espíritu deportivo, tiene que estar en igualdad de circunstancias, ¿no? Con una mujer en el tema físico, de fuerza, como es un juego como este de los troncos. Porque ya al final vemos que un tiro como el del aro, el del aro, el del cono, lo puede igualar. Entonces, ¿qué quedaba por hacer? Evidentemente yo no iba a enfrentar a Brandon con ninguna mujer. Quedaban Silverio, Guti y Montu. Entonces, yo sé que Montu es 100% león y que no me va a aceptar ese tiro. Yo sé que Silverio lo queremos para nosotros, pero creo que puede intercambiarse por otro jugador, que no voy a decir, o jugadores que están en Cobras y evidentemente no es por Brandon, ¿no? Entonces no iba a mandar a Silverio. Entonces, lógicamente el que me quedaba era Guti. Entonces, ¿por qué creo que Guti iba a ser bueno para salir de esta situación? Porque Guti no tiene ritmo competitivo, no ha estado en Guerreros en estas últimas semanas y porque, bueno, lo último que sé es que se sigue rehabilitando el brazo. Entonces, como que para mí fue, ok, Guti es bueno, pero Brandon es eternamente mejor. Entonces, escojo a Guti. Brandon creyó que yo iba a decir a una mujer. Entonces, como que ya desde ahí estaba él como mal encarado para esa situación. Reitero, yo jamás expresé que lo iba a mandar contra una mujer. Esa fue una sugerencia que se dio, pero que yo jamás iba a autorizarla. Y nada, como que Guti, yo también previamente le pregunto a Guti, ¿tú estás dispuesto a jugar un papel por Cobras? Y me dice, sí. Y de la nada toma el micrófono y dice, no. Entonces, como que digo, esas cosas ya las tendrá que explicar Brandon. ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que pasó por su mente? Creo que se frustró demasiado en el sentido de que primero creyó que era una mujer, después cancela Guti el tiro y nada, hace eso. Yo ya hablé con él, pero la verdad es que no, o sea, son cosas que ya a estas instancias me duele que pasen porque como que ya tenemos un, pues no sé, o sea, un camino recorrido en Guerreros. Ya sabemos que es frustración, ya sabemos que es ganar, ya sabemos que es estarte jugando como el pellejo en situaciones tan límites y la neta es que me parece que no estuvo bien lo que hizo. O sea, por más berrinche o lo que haya sido, no me pareció correcto. Y yo me siento, o sea, no me siento bien ahorita. Por más que ya hemos hablado, por más que me haya dicho que le ganó el, 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 o sea, que no sabe por qué hizo eso, o sea, me siento, no sé, como que todos los hombres y todas las niñas en Cobras son personas como tan leales y tan, estamos en un momento tan bonito y tan unido y todo estaba marchando bien, o sea, neta no entiendo qué fue esto. Y sobre todo si él ya sabía, él, él había dicho que sí. Este, nada. Nada, o sea, es que, este... Es que no puedo contar lo que previamente a Guerreros me pasó, ya saben, pero... Ha sido un día ultra de la verga, como para cerrarlo así. Y lo peor es que Brandon sabía todo lo que pasó antes y... Y nada, como que le, le valió. Y, y, y me siento, me siento herida, tal cual. Me siento herida. Sobre todo como que también porque, porque si ya, ay, este, ¿qué, qué estrategia es eso? O sea, me parece como que lo expliqué con manzanas y me parece que era lo más lógico posible. O sea, entonces, bueno... No, amiga, respira. No, es que neta, no. O sea, es como si... No, y les voy a decir algo. Es que yo no sé si estos momentos pasan siempre en algún momento de un reality. El Ernest Boy también una vez me hizo una cosa así. Y una cosa así que, que evidentemente no salió a cámara, pero... Es la pelea más, más grande que hemos tenido. Ernest Boy y yo. Me gritó horrible. Ah, es que esa es otra cosa. Como que, en verdad, no, no, no quería hablar conmigo yo. Así que, o sea, ¿qué pasa? O sea, neta no entendía nada. Este, él es, no sé, él es muy explosivo o de esa forma. Y yo lo único que quería era entender qué, o sea, cuál había sido su sentir, ¿no? Entonces, bueno, X, vamos a amenizar un poco este pedo. Y les voy a contar una vez que estábamos en República Dominicana. Y, igual, no me acuerdo por qué Ernesto y yo nos peleamos, pero así a morir. Y me gritó horrible. Y ya, ya quedábamos muy poquitos. Ya no estaba la bebé de luz. Ya no estaba Nano. Bueno, entonces, ese día, ese día también, como que yo siempre lo recuerdo a Ernesto. Y le digo, güey, ¿cómo, cómo me hiciste mierda ese día? Porque, pues imagínense, es cuando no te queda otra opción más que hacerte fuerte. Y, sí, lloras contigo mismo y nada, ni modo. Te haces más, te curtes, ¿no? Aquí es diferente la historia. Estoy en mi casa. O sea, pero de todos modos, como que, pues no sé, sentí muy, sentí feo que pasara esto. Este, sobre todo cuando hay un acuerdo. O sea, si él me hubiera dicho, no, no estoy de acuerdo. Ah, ok, bueno, buscamos otra estrategia. Dime qué es lo que no te parece. No te sientes bien en ese juego. Te duele el brazo. Ok, vamos a, yo me, yo, yo me pongo Dariana o Nano. No, pero, o sea, no sé, se me hizo, no, no entendí, neta no entendí. Este, nada, espero que sea un, un parteaguas para que esto sea mejor. Y, y nada, esto está, está muy pesado. Muy pesado. ¿Mandas ahí a hacer las eliminación? Miren, otra cosa. Yo soy Mackie Capitana, no soy Hitler, ok. Por ejemplo, me estaban mandando a que fuera, me estaba sugiriendo una persona de producción y, y también, este, gente de mi propio equipo, me estaban sugiriendo que en trapecios, ¿cómo se llama esos? Los que corres por, por los dos lados y después te cuelgas al puto trapecio que se me fue. Este, me estaban diciendo que mandara a Julio. O sea, ¿cómo voy a mandar a Julio si Julio tiene un brazo? O sea, no sé, no, no sé, no, no sé si, este, es por el aspecto deportivo que yo viví. O sea, ustedes recuerden que yo no solo salgo en realities, yo, yo tengo toda una vida de, de deporte. Y que, pues, hay cosas que van y otras cosas que no van, o sea, cosas que son justas y cosas que son injustas. O sea, ¿cómo chingados iba a mandar a Julio a ese juego? Entonces, algo que sí hice, y que ya se lo dije a Agustín, y que, o sea, yo se los juro que, que ya se lo dije a Agustín, porque ayer hablamos con su roomie, ¿se acuerdan? Y que, que les dije, ja, 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 de broma, pero, o sea, real también. ¿Cómo estaba Agustín? ¿Si estaba entrenando? ¿Qué hábitos y costumbres estaba teniendo? Entonces, para mí Agustín podría ser, en este momento, uno de los mejores guerreros de, 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 de esta temporada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Agustín tiene tendinitis y, y ¿cómo se llama? Y, y no ha podido superar eso. También, lo que veo que, que pasa con Agustín es que, hasta que no está en situaciones límites, no explota su máximo potencial. ¿Por qué les puedo decir que Agustín podría ser bueno? Porque Agustín tiene, ay no, yo toda técnica en, en como atletismo. Agustín tiene un 30 metros mejor que ningún otro guerrero. O sea, es sumamente explosivo, sumamente rápido. Guerreros es un formato para gente explosiva, rápida. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Agustín? Que, que no se mejora de sus lesiones y que, tal vez, hasta que se ve orillado contra la pared, saca la versión que hoy le vi en trapecios. Entonces, ya le dije, yo te quiero ver a partir de este momento y de aquí hasta la final de esa forma. O sea, no, no hay más y, y, y es ahora o nunca, ¿no? Entonces, a mí me gustó haber tomado esa decisión de, para, para ver esa llama de Agustín que, que es la que necesito en, en determinado momento, en la semifinal y final. Pero, o sea, háganme el chingado, por favor, ¿cómo voy a mandar a Julio? ¿Cómo voy a mandar a Julio a un circuito? O sea, es, es como, como mandar a la gente al matadero. Julio se va a, a ir a esa situación cuando, cuando sea natural para él y cuando haya un circuito que dignamente él pueda hacer. Yo no soy, yo no soy una persona que va a mandar a hombres contra mujeres o, o, o que va a mandar a sus lesionados a morirse. Y que eso les quede súper claro aunque me critiquen. Estoy leyendo que Brandon dijo que lo íbamos a mandar contra una mujer. A ver, evidentemente estamos en una bolita y en esa bolita había personas opinando. Entonces, una de estas personas opinó, así como Coach Memo mandó a una mujer a competir contra un hombre, mandemos a una mujer a competir contra un hombre. Ok, se expresó dicha persona. De ahí a que yo haya dicho, sí, va a ir contra una mujer, es, o sea, más bien como que no existió. Ya saben, como que yo escuché, Brandon se habrá hecho la, la, la película de que lo iba a mandar contra una mujer. Pero que, o sea, que es lo que más vale, ¿no? O sea, haber tenido el micrófono y haber dicho el, o sea, vas contra un vato. No, 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 o sea. No sé, no sé, estoy, estoy súper nefasteada. Me gustaría que Karen Moon me cante. Este, recuperar a Brandon, pues claro, claro, claro que eso es lo que queremos. Puta. No sé, no sé, no sé, no sé, este, es que perdón las comparaciones, ¿no? Pero te juro, les juro que, que Brandon me recuerda demasiado al pinche Ernest Poi, se los juro. O sea, cuando Ernest Poi se emputaba y lanzaba el, el termo y una vez casi le pega a Rosique y ese día me enojé horrible con él. O sea, estas actitudes son, o sea, no sé, como que yo ya soy, no sé, más bien como que yo nunca tuve esas actitudes en, cuando era más chica o a lo largo de mi carrera. Seguramente por ahí van a salir personas que me vayan a decir, ay, pero abandonaste aquella vez que te invitaron. Eso es una cosa totalmente diferente, o sea.